Los partidos y líderes políticos ya miran al 2024 como oportunidad de llegar al gobierno luego de que el congreso aprobar en primera votación adelantar las elecciones generales a ese año. En meses debe definirse con segunda votación en el parlamento si se programan los comicios para abril del año 2024, lo que implica alistar las campañas. En Fuerza Popular, la jefa del partido y excandidata Keiko Fujimori ha dicho que no postulará a la presidencia del país en elecciones anticipadas. Aunque varios quieren animarla a cambiar de opinión, dirigentes cercanos a la lideresa naranja aseguran que ha mostrado estar decidida a no tentar al gobierno esta vez. De hecho, prevé en enero empezar a buscar otras opciones para una candidatura presidencial de Fuerza Popular o posibilidades de alianzas. El economista y expostulante presidencial Hernando de Soto ha reaparecido planteando soluciones a problemas del país, lo que se percibe como un interés en volver a candidatear. Pero no tiene partidos tras dejar Avanza País hace un año. En Renovación Popular, Rafael López Aliaga pensó en dejar a la alcaldía de Lima, según fuentes de su grupo, según informaron. Pero ha decidido asumir el mandato edil. En Acción Popular, el excandidato presidencial Johnny Lescano piensa volver a intentarlo. En ese partido también suenan nombres de Alfredo Barnachea, entre otros posibles interesados. En la izquierda, el grupo de la excandidata Verónica Mendoza vuelve a buscar la inscripción como partido ante el jurado nacional de elecciones JNE, requisito para competir en elecciones. Ahora el nombre es Nuevo Perú por el buen vivir. Por su lado, Antáoro Humala sigue en su proyecto de inscribir hasta dos partidos políticos. En Somos Perú, su presidenta Patricia Lee dice que esta vez debería postular un militante formado en su organización. Esto dejaría fuera a George Forsyth, quien postuló con ese partido a la alcaldía de Lima este año, luego de tentar el gobierno el 2021 con victoria nacional, partido que perdió su inscripción. En Alianza para el Progreso afirman que busca un candidato de consenso de la centro derecha. Pero un sector de los apepistas promueven al excongresista Richard Acuña, hijo del líder máximo del partido, como carta presidenciable. En el partido morado, el expresidente Francisco Sagasti ha dicho que no postulará, pero sí apoyaría una fórmula de centro. El excongresista Roberto Chiavra está en proceso de formar un partido llamado Unidad y Paz. En su grupo participan varios militares que hasta sondean posibles compañeros de fórmula en las vicepresidenciales. En FP prevén que en enero se empezará a buscar otras opciones para una candidatura presidencial. El grupo de Mendoza vuelve a buscar la inscripción como partido ante el jurado nacional de elecciones. Esto informaron. Para cada día enterarte de las noticias más relevantes del Perú, te invitamos a que te suscribas a este canal y que actives la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un nuevo video, te enteres inmediatamente de lo que ocurre en el Perú.